Tendría que gritar. Hola. Mira. Este es un trabajo que hacen las personas en las provincias del Perú en Puno, en Cusco y es un trabajo muy, muy, muy especial porque lo hacen de la lana de los animales que van quitando la lana hasta que hacen así una especie de bola de algodón y después lo van estirando y lo ovillan. Ovillar quiere decir que lo ponen, si lo hacen manualmente también hay máquinas, ¿no? Pero lo ovillan con la una especie de máquina y con el pie lo van girando hasta formar pues la lana y lo pintan de diferentes colores y mira, que lindo acá, bueno, no es cuero es una, que se llama marroquí pero fíjate el trabajo de ponerle dos cierres y los colores tan fuertes que les gustan pues a las personas de las provincias que son los indígenas que tienen una habilidad para los artes manuales y lamentablemente la gente paga muy poco por estos trabajos tan maravillosos este es el símbolo nuevo de Perú y con mucho orgullo te lo muestro y es un regalo que le he traído para todas mis amigas ¡Auncídense! ¡Chis!